¿Dónde vas? Te sigo, estás conmigo, amado Señor, aquí en la lucha, tú estás conmigo y no temeré. Necesitaste un poder, Jesucristo, el gran yo soy, el gran yo soy. Y no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, es que no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, es que este mundo está muy loco y mi mente se confunde. Pero tu espíritu me habla y traes paz a mi mente, mi principio, mi fin, mi todo, mi hogar, el que nunca falla. Te entregaste tú por mí, la razón de mi fe, ¿Dónde vas? Te sigo, tú estás conmigo, amado Señor, aquí en la lucha. Tú estás conmigo y no temeré, resucitaste un poder, Jesucristo, el gran yo soy, el gran yo soy. Y no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. There's nobody like you, Jesus. Es que hay nadie como tú. There's nobody like you, Jesus. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, es verdaderamente el amor de Dios, se perfecciona en él. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como el andudo. Es por eso que podemos decir que en esta tierra no hay nadie como Jesús. No hay nadie como nuestro Dios. A Él le amamos, a Él le exaltamos. Por siempre y para siempre. Porque no hay nadie como Jesús. Amén.